Ah, estaba filmando Bueno Me equivoqué No, es que es el olor a quemado de ese Del pan ese que se quemó todo Se quemó el pan Se quemó el pan Se quemó el pan Se quemó Ahora nadie se vive Se quemó el pan Pobre Se quemó el pan Se quemó el pan Se quemó el pan Se quemó el pan